Es un gusto poder participar de esta mesa redonda, sin duda el tema de espasticidad es un tema que nos ha ocupado a lo largo de años, probablemente soy el de más edad de esta mesa redonda y por eso preferí enfocar los aspectos clínicos en la espasticidad de lesionados medulares. Cuando nos ubicamos inicialmente en la cuestión de los lesionados medulares en general vemos que presentan complicaciones con alta frecuencia, por ejemplo en este trabajo que tenemos a la vista de Heisman podemos ver que al año siguiente del alta del centro de rehabilitación el 49% de los pacientes presenta infecciones del tracto urinario, presenta úlceras por presión, en un 36% y el grado de dolor decrece a la vez que la espasticidad va aumentando a medida que transcurre dicho año. Tengo un pool de preguntas que me apareció sobre la imagen. Muy bien, la espasticidad dentro de las secuelas motoras ha sido estudiada específicamente en los trabajos que mencionamos al pie, podemos ver como el 71% de los pacientes ahora a los 5 años de evolución presenta dificultades relacionadas con la espasticidad, mientras que el 73% las presenta relacionadas con dolor. De alguna manera estos dos óvalos superpuestos representan la dificultad que vamos a tener que enfrentar, donde simultáneamente el dolor va a estar asociado a la espasticidad. La espasticidad problemática disminuye la calidad de vida. Hay estudios que vinculan distintos parámetros, pero básicamente, como lo muestra el estudio de Turquía, del doctor Bural, lo que podemos ver es que hay una relación entre la intensidad de la espasticidad y el descenso del registro en la calidad de vida, según tomado a través de Walker Brief. El número de pacientes en este caso fue de 110 y ellos sugieren al final del análisis que hacen que siempre se evalúe la espasticidad y la modificación de su intensidad en función de la calidad de vida. La espasticidad problemática tiene signos que pueden predecirla, es decir, hay signos de riesgo de que puede ocurrir la espasticidad problemática. Estos signos, en la fase aguda y en la fase subaguda, que se han hallado en series muy largas como la de Mills, que es un trabajo citado aquí debajo, que lo recomiendo, que es reciente, se ha publicado este año, ellos encuentran que el nivel de Glasgow en la primera toma, ya sea en el lugar del accidente o al arribo a la guardia, si es moderado o severo, indica que el paciente probablemente va a tener espasticidad problemática. Asimismo, si cuando supera la etapa aguda o subaguda, requiere rehabilitación, no es derivado de un centro de rehabilitación, ellos han encontrado que esto está vinculado con un aumento de la espasticidad. Asimismo, un score motor de Asia, igual o menor de 20, también ellos lo vinculan a mayor posibilidad de que el paciente desarrolle espasticidad problemática. Asimismo, tomaron como referencia el momento del alta del centro de rehabilitación y vieron que si el paciente ya requiere drogas antiespásticas en ese momento, es muy probable que desarrolle una espasticidad problemática. Lo mismo si tiene un dolor interferente durante las actividades. Lo mismo vinculado a diferentes estados neurológicos generales. Lo mismo si ya tiene elevada frecuencia de espasmo. También si ha registrado una gran mejora en el score Asia. Particularmente ellos lo ven vinculado a los pacientes que son Asia-C. Sí, fíjense que la cita de trabajo que está debajo, hay un trabajo del doctor Borak, que hace una referencia a los pacientes centromedulares cervicales. Los pacientes con central core o lesión centromedular cervical suelen ser Asia-C en muchos casos y presentan una situación especial de su espasticidad ya que la intensidad suele ser muy similar a la fuerza que conserva y es bastante difícil tomar decisiones al momento de hacer el tratamiento cuando esté indicado. Decíamos de la espasticidad problemática que tiene signos predictores que el dolor interferente moderado o severo durante las actividades de alguna manera prevé que el paciente va a presentar una espasticidad problemática. A la inversa se ha visto en los estudios que aquí se citan que los individuos con espasticidad problemática tienen incrementado un 2.38 veces más la posibilidad de reportar luego dolor interferente en las actividades cotidianas con impacto funcional. También se menciona respecto de la espasticidad problemática que los pacientes con gran cambio en el score Asia o los pacientes con Asia-C suelen tener mayores dificultades, es decir, mayor interferencia de su espasticidad. Y aquí es donde debe vincularse. ¿Qué cantidad de fuerza el paciente preserva respecto de la intensidad de espasticidad que tiene? Es decir, no medir cuánto es la espasticidad, sino qué relación hay entre el nivel de respuesta al estiramiento que tiene su musculatura respecto del nivel de control motor voluntario. Porque, como decíamos dos diapositivas atrás, es bastante dificultoso tomar decisiones adecuadas para tratar de realmente poder ayudar al paciente en estos casos. Uno se pregunta si la espasticidad con el tiempo se extingue, si sigue presente. Y hay un estudio muy interesante de Adrian Sen, de 2016, que muestra que con el paso del tiempo este estudio tiene la siguiente característica. Se admitieron al estudio pacientes que tuviesen más de 10 años de curso de su lesión medular y el número de pacientes que consiguieron resultó en una media de 22 años, lo cual es un excelente número, digamos, para poder evaluar consecuencias de largo plazo. Y ellos encontraron dos tipos de manifestaciones. Como condiciones secundarias más comunes, el dolor musculoesquelético fue el más presente. El edema en un 38%, casi un 40%, el dolor neuropático en un 34% y la infección urinaria en un 33%. Ahora bien, esto no era lo que los pacientes más vinculaban con su calidad de vida, con sus dificultades, sino que lo era el dolor musculoesquelético, las úlceras por presión, la espasticidad problemática y la constipación. En este caso, por ejemplo, vemos que el edema, si bien tenía una alta frecuencia de aparición, no resultaba interferente y sí resultaban interferentes otras manifestaciones. Pareciera, yo ponía aquí una reflexión, que si estamos tratando con patología crónica, es una constante negociación con la posibilidad de aliviar al paciente y de que pasen intervalos de tiempo lo más largos posibles entre la presentación de complicaciones que sabemos que estamos a 22 años promedio de ocurrido el accidente, que se van a presentar. Entonces, decíamos al principio la frecuencia de asociación de la espasticidad con el dolor. Esta frecuencia de asociación es variada, es decir, la espasticidad puede no acompañarse de dolor, así como el dolor puede no acompañarse de espasticidad como vemos en los extremos. Ahora también puede ocurrir que coexistan y que el dolor esté causando espasticidad o que la espasticidad esté causando dolor. Bien, gracias. Entonces, decíamos de la relación entre la espasticidad y el dolor. Esta relación, dijimos también que puede ser de causalidad común, es decir, el dolor causar espasticidad, la espasticidad causar dolor, y que muchas veces ocurre en forma separada, pero lo más frecuente probablemente sea que nos encontremos asociadas las dos formas más problemáticas de esta asociación. La espasticidad también tiene signos predictores de riesgo disminuido de ocurrir, no solamente de riesgo aumentado de ocurrir. Y para la infancia aguda y subaguda, Mills, por ejemplo, encuentra que la edad elevada predice que la espasticidad probablemente no va a ser intensa. En lo personal, trabajé 22 años en un hospital geriátrico, la edad de admisión a ese sistema era 60 años, por lo tanto todos los pacientes que veíamos eran de 60 o más años, y la verdad es que tanto sean lesiones cerebrales como lesiones medulares, el nivel de espasticidad no era problemático, estaba presente, pero nunca era un problema en sí mismo. Con respecto también a la etapa aguda, las lesiones longitudinalmente muy extensas de la médula se comportan más como lesiones periféricas que centrales, es decir, se afecta a la motoneurona inferior en forma más extensa, y esto causa que el tono entonces tiende a ser más bajo. Al alta del centro de rehabilitación, el nivel de lesión final motor L1 a S5 es el nivel que tiende a desarrollar espasticidad con menos frecuencia. Hablando de esto, siempre ha existido la pregunta de cuál es el momento de empezar con tratamiento, y si el tratamiento de la espasticidad en relación a las drogas concretamente, comenzado, ni bien producido el evento, es posible que logre que el paciente no tenga después espasticidad problemática. Y yo encontré dos trabajos en relación a esto. Mi impresión personal es que no hay drogas que modifiquen el pronóstico de la espasticidad respecto de su aparición, su intensidad final. Hay un estudio longitudinal que está hecho con baclofen, que en realidad tenía como misión en una primera etapa determinar la seguridad del uso de baclofen, es decir, que baclofen no resultase especialmente tóxico en esa etapa, más allá de la toxicidad habitual que puede tener, o que el baclofen no detuviese francamente la recuperación o interfiriese en alguna otra función. Bueno, en ese sentido, mostró ser una droga que realmente no produce interferencia y es bien tolerada. Pero eso es todo lo que pudieron decir. Los autores después dicen que para ellos tiene efecto beneficioso sobre la recuperación en los primeros días de una lesión medular traumática, lo cual no parece haber sido establecido a un plazo mayor o al alta del centro de rehabilitación. Por otra parte, hay un trabajo de Thieroux en donde se recopiló más de mil casos de pacientes que recibieron drogas que podrían tener efecto antiespástico, como los derivados del diazepam, el baclofen mismo. 500 de esos pacientes habían sido tratados más o menos, habían sido tratados con baclofen, y ellos encontraron que no modifica el pronóstico, pero empeora el fin al alta del centro de rehabilitación. Por lo tanto, no creo que el tratamiento iniciado, ni bien el paciente es recibido, pueda modificar el pronóstico respecto de la hepaticidad en el largo plazo. Entonces, ¿qué hemos visto hasta el momento? Hemos visto que la hepaticidad problemática es frecuente en los lesionados medulares como problema a largo plazo, que define su distribución e intensidad aproximadamente a lo largo del primer año, que permanece durante muchos años como problema, que su asociación más frecuente es con el dolor musculoesquelético, con lo ciceptivo, pero también con el dolor neuropático, que hay signos que predicen que puede ocurrir hepaticidad problemática, y que es un fenómeno que interfiere con la capacidad funcional y deteriora la calidad de vida. Entonces, ¿por qué predecir? ¿Por qué insistir en tratar de predecir qué va a ocurrir? Bueno, predecir para prevenir y predecir para organizar las estrategias de control del paciente que tiene signos de que podría desarrollar hepaticidad problemática. Hace 20 años, cuando dábamos algunas charlas sobre hepaticidad, utilizamos todas estas imágenes. Es decir, teníamos un concepto electrofisiológico, teníamos un concepto neurológico, más que rehabilitador, más que funcional y más que de calidad de vida, cuando enfocábamos al paciente. Y enfocábamos la hepaticidad, tal vez no enfocábamos al paciente. De todo eso, ya en 2003, Paul Kerr Dietz, perdón por el cambio de color súbito, sacaba conclusiones respecto a los estudios de la ecstomilagia dinámica y biomecánicos en distintas situaciones clínicas y funcionales, y decía que las observaciones clínicas clásicas son una manifestación y no la causa de las dificultades motoras, que los mecanismos involucrados en el movimiento no pueden ser evidenciados clínicamente y que el examen clínico tiene que estar separado del funcional. Siguiendo esa línea, fue que me pareció que mi charla debía tener que ver con el enfoque clínico. La hepaticidad no debe ser evaluada entonces solo por medidas objetivas, las medidas comunes más utilizadas no correlacionan adecuadamente con el grado de interferencia que produce la hepaticidad sobre la función cuando lo reporta el paciente. La evaluación clínica de la hepaticidad es una herramienta pobre, nos da el diagnóstico, nos dice a qué grado ocurren los fenómenos y nos dice con qué intensidad, pero no nos dice qué siente el paciente en general en relación a su hepaticidad. Y hay que tener en cuenta, y esto es bien clínico, cuando los pacientes van al consultorio y a ustedes seguramente a lo largo de su carrera les ha pasado que pacientes que ven en el consultorio luego se los han cruzado en la vida cotidiana en la calle y parecen que son diferentes. ¿Y por qué parece que son diferentes? Porque hay pacientes que ansiosamente esperan que los vea su médico y se ponen bien cuando el médico los ve y les baja el tono. Estos son los menos. La mayoría de los pacientes cuando sufren, si ustedes quieren, la mirada del médico tienden a subir el tono. Entonces me pregunto hasta dónde es lo de la vida real aquello que estamos evaluando en el consultorio. Por último, el paciente debe participar activamente en la decisión de iniciar o no los tratamientos y con qué recursos se va a trabajar para el control de la hepaticidad. En general, ha habido varios consensos donde se ha tratado de establecer cómo evaluar cuándo tratar y con qué tratar. Yo tuve la oportunidad de participar en dos. Uno en Rosario en 2013 y otro en Cartagena en 2010 en Colombia. Y hay un consenso europeo que está hecho para la utilización de toxina botulínica. No obstante, no hay diferencia en el criterio de por qué uno podría tratar la hepaticidad. y en general todos concluyen que habría que tratar aquella que interfiera en alguna función, que impacte negativamente en el posicionamiento, que dificulte el aseo personal, que cause asociación o que cause o asocie dolor, que dificulte la movilización o asistencia del paciente por otra persona en la carga del cuidador, el Burden Care, que represente riesgo de deformidad para el paciente y que aumente el coste energético, esto particularmente en los pacientes que son capaces de caminar. No obstante, lo primero que deberíamos hacer antes de la hepaticidad es controlar los factores desencadenantes y agravantes y aquí sí se pone relevante el examen clínico. Se reconocen factores ambientales como el calor o el frío excesivo, es decir, cualquier tiempo o cualquier clima inclemente puede aumentar el tono, las estaciones más frías lo hacen más, los pacientes lo saben, en países con variaciones térmicas importantes como Argentina, los pacientes mismos suben y bajan las dosis de sus medicamentos a veces sin consultar. Los factores externos, la ropa excesivamente ajustada, el calzado inadecuado o ajustado, el tipo de lecho, el asiento, la silla de ruedas inadecuada, una ortesis inadecuada, el cambio o supresión brusca de drogas antiespásticas que el paciente no lo percibe como tal, no tiene muy claro si está cambiando o no de tipo de droga y también los factores vinculados a la evolución desfavorable de las enfermedades como puede ser en el caso de la esclerosis múltiple. También hay factores que son propios del sujeto, la tensión psíquica, la fatiga excesiva, el insomnio, el dolor de cualquier origen agudo o crónico, las infecciones urinarias, la impactación fecal, las úlceras por el cúbito, las uñas encarnadas, en fin, las exceses que han pasado desapercibidas, las fracturas, la tos, la fiebre, no quiero imaginar en estos tiempos de pandemia, el posicionamiento inadecuado y la insuficiente movilidad o movilización. El paciente que está muy quieto va perdiendo fuerza de la musculatura bajo su control voluntario y cada vez que se mueve tiene más fuerza entre comillas su espasticidad que su musculatura bajo control. Entonces, si vamos a controlar los factores desencadenantes o agravantes, lo haremos en un control periódico o habrá una consulta espontánea. Entonces, si usted ya examinó clínicamente a su paciente, ¿qué encontró? Que había factores desencadenantes activos. Muy bien. Si lo sabía, se pudieron solucionar. Si se pudieron solucionar, el paciente volverá a control periódico y no requerirá otro tratamiento que el de la causa. También puede ocurrir que no se puedan solucionar. Entonces, habrá que o no se puedan solucionar en lo inmediato, con lo cual no lo podemos dejar con una espasticidad problemática. Entonces, habrá que medir el impacto funcional que está causando esto y de acuerdo a eso, si no causa ningún impacto o el impacto es escaso, puede volver a control periódico, mientras solucionamos la causa. Ahora bien, puede ocurrir que midamos que el impacto funcional es importante, entonces, veremos de agregar o iniciar tratamiento. Algunos pacientes ya vienen con tratamiento y lo que tenemos que hacer es mejorar eso que se está haciendo o algunos pacientes no han tenido, no han recibido tratamiento y por eso ahora han desarrollado una espasticidad interferente. Muy bien, entonces, esa es una razón para iniciar tratamiento. Cuando enfrentamos los tratamientos, vemos que hay una relación de tipo de espasticidad en cuanto a su distribución, ya sea una espasticidad focal, una espasticidad regional, que sería esta banda, o una espasticidad generalizada, vemos que sea cual sea el medio que utilicemos para tratarlo, yendo de unos fenómenos dinámicos que serían la espasticidad verdadera a unos fenómenos estructurados que en realidad serían contractura, los medios que utilizamos aumentan la morbilidad en esa dirección. No es lo mismo dar un poco de diazepam que hacer una cirugía ortopédica, evidentemente son otros los riesgos. En tal sentido, hay un tratamiento que es el único tratamiento neuroplástico, ya que el resto de los tratamientos son neurolíticos de una u otra manera, que es la rehabilitación. Entonces, lo primero que deberemos tener asegurado es si el paciente está recibiendo la cantidad de terapia que necesita en la cantidad o en la densidad necesaria. A partir de esto, hay una propuesta bastante reciente de 2018 de un grupo que ha tenido la iniciativa de generar un algoritmo de intervención. Pido disculpas porque está en inglés. Era muy complejo traducirlo y generar de nuevo todo y lo encontré hace relativamente poco tiempo. Pero ellos proponen definir y reconocer las plasticidades capacitantes. luego investigar la naturaleza según el impacto de esa plasticidad y documentar las impresiones previas. Después proponen identificar metas colaborativas, educar al paciente, en fin, una serie de medidas y luego proponen identificar y tratar lo que contribuya secundariamente a causar esta plasticidad. Digamos que estoy de acuerdo con cada uno de los cuadros. No estoy de acuerdo con que este ocupe este lugar. Creo que este debería estar aquí. Debería ser lo primero que tenemos que hacer. Reconocer cuáles son los gatillos, los disparadores de esa plasticidad y reconocer cuáles podemos revertir y cuáles no y entonces seguir adelante con la cascada en donde todos los elementos pueden ser utilizados en su momento. En este cuadro que empezó en 2003 ya está modificado. yo mismo lo he modificado varias veces no es el original digamos. Creo que más o menos está resumido o tuvo la misma intención. Pero creo que a este cuadro y al anterior le falta insistir sobre el examen clínico del paciente como si fuéramos clínicos. Alguna vez al principio de mi residencia me preguntaron a qué se dedicaba el médico oficiatra pensé un rato y le dije es el clínico del discapacitado. Yo venía de una formación clínica previa y me parecía que era así y en lesionados medulares no me cabe duda de que es así. Los pacientes con lesionados medulares presentan características en su evolución clínica que habitualmente un clínico no maneja o un médico de atención primaria o un generalista o un neurologo. Entonces tenemos que pensar clínicamente cuando se presentan las complicaciones. si uno finalmente decide que hay que tratar a un individuo debe en lo posible evitar causar problemas con el tratamiento. Esto suena extraño en principio pero no siempre es así. A veces la solución implica la solución propuesta implica otro problema. Hay que orientarle al paciente a un tratamiento que uno conozca bien y pueda manejar bien porque los tratamientos tienen complicaciones y uno tiene que tener o bien el entrenamiento o bien el hábito dado por la experiencia en el manejo de los distintos recursos que existen. Que el tratamiento que uno le brinda sea posible y sea posible sostenerlo en el tiempo. Estoy hablando para un público latinoamericano. Latinoamérica tiene pacientes lesionados medulares desde el sur desde la frontera del río Bravo hasta Ushuaia desde el Atlántico hasta el Pacífico desde la llanura pampeana hasta el altiplano chileno boliviano y argentino. Por lo tanto seguramente los tratamientos no podrán ser iguales en todos lados. Tiene grandes urbes con grandes desarrollos tecnológicos que pueden sostener tratamientos muy complejos pero tiene una gran extensión no urbana o de pequeñas poblaciones que pueden sostener ciertos y determinados tratamientos y esto tiene que ser tenido en cuenta. Que esté asegurada que el tratamiento que usted le va a brindar sea posible manejar las complicaciones que tenga y para ello obviamente que esté asegurada la comunicación que el paciente nos busque y nos encuentre o encuentre a alguien del equipo con quien poder hablar ante una complicación que no interfiere a otras funciones con el tratamiento. Hay que evitar volver inútil una hipertonía que era útil y que diferencie lo urgente de aquello que no lo es. Lo urgente siempre va a ser en la medida de lo posible tratar la causa. La espasticidad también por último es orientadora como síntoma. La espasticidad se puede comportar como un síntoma novedoso porque aparece cuando no era esperable que ocurriera o porque adquiere un cambio marcado en su intensidad o porque adquiere un cambio marcado en su localización. Es una hipertonía advirtiendo de una novedad muchas veces. En ese caso hemos visto a lo largo de los años que yo llevo como especialista que cuando hay una realidad en los tiempos del tono unilateral solía estar vinculada o a trombosis de noza profunda o a esguinces que habían pasado desapercibidas a fracturas a veces de pequeños huesos por ejemplo del pie a nuevas úlceras cutáneas que el paciente no había percibido a hernias discales lumbares que el paciente podía no de las que no podía tener otro síntoma que aumentar su tono. Y en el caso del aumento en la pared abdominal es decir litiasis vesical y coexistitis de estas tres condiciones especialmente la litiasis vesical es una que podemos ver con frecuencia por la vejiga nebulogénica. Bueno esto es todo estoy disponible luego para preguntas gracias. 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 gracias.